Ascenso de las Tortugas Ninja De las Tortugas Ninja De las Tortugas Ninja El busca el paso De las Tortugas En vez de detectar lucha contra el mal Rap desea pelear, leo actúa genial No es muy hábil, es no nieve magistral Descubriendo su destino, su ascenso encontrará Ascenso de las Tortugas Ninja De las Tortugas Ninja El busca el paso De las Tortugas Ninja El ascenso de las Tortugas Ninja